advertencia final así ha dicho la administración del seguro social señoras y señores que a sus beneficiarios que se preparen este es un último aviso de lo que hemos venido anunciando en este canal ya desde hace un par de meses y es una temática que a día de hoy a pesar de que lo ha explicado dos ocasiones que me parece esta sería como una tercera vez pero ya reforzada y debido a que la ssa lo ha vuelto a confirmar y entonces señoras y señores es bueno que usted sepa a qué atenerse a qué nos referimos acompáñenos en este vídeo bueno señoras y señores vénganse ustedes espero que ustedes pongan muchísima atención que puedan compartir la información también porque es una información que a día de hoy mucha gente de nuestra comunidad sigue sin saberlo por alguno por ahí ya recibió otra carta me escribió alguien este que había recibido una carta de cobro donde debía no vamos a decir el nombre pero la persona debe como 4 mil 730 dólares si mal no recuerdo será la cantidad y bueno hay muchas personas que siguen en la incertidumbre siguen en el limbo siguen sin conocer exactamente de qué se trata y yo voy a decirles en este vídeo si usted recibe una correspondencia por parte de la administración del seguro social haciéndole un cobro no se vaya a espantar hay que buscar soluciones así que acompáñenos en este vídeo en estos últimos días la administración del seguro social emitió una última emergencia así es una perdón una última advertencia a todos los beneficiarios del seguro social en los eeuu de que les podrían estar quitando su dinero esta es una iniciativa sin precedentes seamos sinceros para recuperar los pagos en exceso correspondientes al año fiscal 2022 la agencia gubernamental ha escrito ha enviado miles de cartas yo no me lo estoy inventando y ya tenemos una persona que nos escribió al respecto han enviado miles de cartas al personal jubilado solicitándoles una restitución que devuelvan el dinero a la administración del seguro social porque en 2022 les dieron dinero de más a estos beneficiarios la culpa en muchos casos ha sido de la misma administración del seguro social pero les interesa a ellos decir que es culpa de ellos entonces si le van a dar algún tipo de acuerdo si usted si fue una culpa del del seguro social le van a dar algún tipo de acuerdo de pagos y si la culpa fue hecha por el por el beneficiario porque hizo algún fraude mintió en algo de lo que dijo ahí si lo van a topar porque no le van a dar la opción de hacer un acuerdo de pagos bueno esto es lo que está sucediendo yo sé que la gente de la comunidad acá en el canal son transparentes quiero pensar así que no van a ustedes a ver manipulado la información para que le dieran una cantidad mayor entonces pero la administración del seguro social solamente en el año 2022 dicen enviaron por ahí 23 mil millones de dólares en pagos en exceso a los beneficiarios del seguro social en algunos casos la cifra fue sustancial mientras que en otros como las personas mayores no habían visto ninguna diferencia en sus salarios mensuales y como resultado de aumento de quejas y duras críticas en los últimos meses la ssa se ha visto obligada a cambiar su proceso de pago a qué nos referimos primero a bien querían que la gente hiciera una devolución del dinero íntegra o que les iban a les iban a suspender los pagos a los beneficiarios del seguro social hasta que recuperarán la totalidad de lo que habían dado en exceso lo iban a recuperar de los pagos a futuro que les correspondían a los beneficiarios pero debido a que tuvieron que ir a hablar al congreso porque el congreso los llamó a que llegaran a dar su testimonio a los altos dirigentes entonces dijeron bueno no lo vamos a hacer así vamos a tener que implementar un cambio de cómo vamos a recuperar ese dinero que se pagó en exceso entonces el comisionado martin o meili anunció que la administración del seguro social iba a presentar iban a plantear nuevos métodos de pago para resolver los problemas de esos dineros en exceso que pagaron y que estaban experimentando muchos beneficiarios particularmente los jubilados esto en su mayoría se ha dado con personas jubiladas no con beneficiarios del ssi al menos no se ha reportado nada pudiera darse el caso pero en su mayoría dicen han sido jubilados que reciben beneficios de jubilación entonces cómo quedarán esos pagos se han preguntado muchos y yo lo abordé en un vídeo hace como un mes si mal no recuerdo pero lo vamos a repetir esta parte de la información porque yo necesito que les quede bien bien en claro entonces a partir primero que nada no le pueden a usted suspender sus pagos en su totalidad quiero dejar eso bien en claro eso se anunció el día 25 de marzo de 2024 que ya no le van a detener o no le van a retener o suspender el 100% de sus beneficios no será así lo más que le pueden retener a usted son el 10% o sea que si usted recibe mil dólares y supongamos como en el ejemplo del amigo que me escribió que le dijeron que debe cuatro mil 730 si si él recibe un beneficio de mil dólares supongamos mensual a él solamente le van a enviar 900 mes a mes hasta que se tire o sea que le van a descontar 100 dólares hasta que se recuperen los cuatro mil 730 en este caso o sea que pudiera durar años verdad cuánto es el el término máximo que se puede tardar a alguien en pagar ese dinero son hasta 60 meses eso es lo más que pueden en el tiempo que usted puede pagar esa cantidad de dinero hasta 60 meses y el mínimo dice bueno antes eran 36 meses o sea tres años y hoy son 60 meses o sea que son como que sin cinco años los que tienen para pagar o sea que imagínense va a ser como tener un como que si hemos hecho un préstamo y ni modo una equivocación del seguro social pero ya está aprobado por el congreso de esta manera y lo van a les estoy avisando que así va a ser este si los beneficios de seguro social o ssi no pueden cubrir un pago excesivo los pagos se pueden realizar en línea mediante transferencia bancaria o mediante un cheque si los beneficios no se distribuyen o se retrasan los reembolsos de impuestos federales pueden retenerse de los ingresos o compensaciones personales y el incumplimiento puede informarse a las agencias de crédito a qué me refiero con esto supongamos que acá el amigo que mencionamos tiene cuatro mil setecientos treinta dólares como dijimos y supongamos que una esta persona nada más gana o recibe beneficios de seguro social de trescientos dólares el 10 por ciento son treinta dólares o sea en cinco años este esta persona no podría pagar los cuatro mil setecientos treinta dólares que debe en exceso entonces qué podrían hacer dicen podrían ir tras si usted tiene ahorros en su cuenta bancaria podría notificarlo a los buró de crédito no queda claro si lo podrían enviar incluso a colecciones para recuperar ese dinero lo cual a mí me parece lamentable porque imagínese una persona que tal vez recibe poco de beneficio de jubilación no le van a repito no le van a quitar no se lo van a suspender pero van a empezar a ver si usted tiene por otro lado para ver si le pueden se pueden cobrar de otra manera triste pero cierto así que yo se los dejo saber las personas que se encuentran en esta situación sepan a qué atenerse sepan hacer valer sus derechos y sobre todo usted puede llamar al seguro social si no está de acuerdo y apelar usted puede someter una apelación no hay peor lucha que la que no se hace así que el teléfono 1 800 7 7 2 1 2 1 3 o incluso puede ir personalmente a una oficina a hacer su reclamo señoras y señores esta es información de valor ojalá la puedan compartir es lamentable pero tenemos que afrontar aquellos que se encuentran en esta situación yo llego hasta por acá compartan este vídeo si se puede y nos estaremos viendo en la próxima chao chao